Si miras con que dolor, hoy tengo que abandonar el nido aquel, donde existió siempre el amor. No sabes por qué razón, ya no volveré jamás, con ansias locas para besarte con pasión. Es preciso que ahora sepas la verdad, si me alejo la culpable es tu cuenta. ¡Ay, gallo! Me está matando así, no puedo seguir contigo, no. Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará. ¡Ay, gallo! Me está matando así, no puedo seguir contigo, no. Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará. ¡El aplauso para Ana Daniel! ¡Chuto por ella, aunque mal, mal! ¡Echale, chuta! Si miras con que dolor, hoy tengo que abandonar el nido aquel, donde existió siempre el amor. No sabes por qué razón, ya no volveré jamás, con ansias locas para besarte con pasión. Es preciso que ahora sepas la verdad, si me alejo la culpable es tu cuenta. ¡Ay, gallo! Me está matando así, no puedo seguir contigo, no. Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará. ¡Ay, gallo! Me está matando así, no puedo seguir contigo, no. Me siento que muy pronto ya mi vida se acabará. ¡Gracias! ¡El aplauso para Ana Daniel!